Un joven de 17 años de Macaulay lidera una persecución a alta velocidad con el Departamento de Policía de Texas y la Patrulla de Carreteras de Florida en el condado de Hidalgo. El conductor y varios pasajeros se bajan y huyen a pie. Los agentes persiguen y arrestan al conductor, deteniendo a tres inmigrantes ilegales. Los dejamos a continuación con las frenéticas imágenes del operativo. … … … Units coming up behind us, be careful there, bailing out, bail out, red shirt, drive to red shirt. We got one blue shirt running west, or he's down. Let's go, we're getting the male subject out of the swamp, it's a driver and passenger. Mundo Nao presenta Especiales. Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 pm, Tiempo del Este, Especiales por Mundo Nao. Mundo Nao presenta todos los miércoles. Mundo Nao. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos, basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Nao. ¿Estás listo para entrar al Mundo Nao? Sintonizanos por Mundo Nao.